Yo soy Emi y he sido la cuidadora durante todo este tiempo de Carlos, de mi marido. Él ya no está, pero bueno, pues he estado mucho tiempo desde que descubrimos la enfermedad, pues los dos juntos, desde un principio los dos, bueno, pues pensamos en que íbamos a estar muy juntos y que íbamos a ayudarnos mucho y que era fundamental vivir este proceso con mucho cariño y fundamental el que él estuviera bien y que tuviera calidad de vida, era muy importante, siempre lo hemos reflejado mucho. Y nosotros nos pusimos en contacto con el equipo de paliativos porque Carlos ya llevaba una temporada con unos dolores muy intensos, eran unos dolores bestiales que no podíamos corregir y bueno, la verdad que estábamos pasando, él lo estaba pasando fatal y en casa todos lo estábamos pasando muy mal porque no podíamos hacer nada por él. Entonces, bueno, a partir de eso llegaron aquí nuestro equipo de paliativos y bueno, tras muchos días de pasar esa agonía con Carlos, de esos dolores tan fuertes y pasar esos días que para nosotros fueron muy grises y muy oscuros, fue llegar el equipo de paliativos y de golpe la casa, pues yo la sensación que tuve es que llegó el sol, llegó el sol, llegó la luz y fue como un calor y una tranquilidad que nos dieron desde primera hora que fue muy importante. Y gracias a ellas, a nuestro equipo, pues la verdad que Carlos, que ha sido una persona que desde primera hora, pues bueno, fue afrontando la enfermedad y a pesar de ser joven y que tenía tantos proyectos y teníamos tantos proyectos en común, tenía tantas ganas de ver a su hijo acabar la carrera, él fue asimilando, asimiló su enfermedad y asimiló, realmente fue asimilando también el proceso de la muerte. Y bueno, la verdad que él nos transmitía mucha paz, mucha tranquilidad y serenidad, pero gracias a que también ellas estaban con nosotros, él pudo, eso que nos pedía o esa muerte que él quería en su casa, con su familia y en su habitación, gracias a ellas, pudimos hacerlo porque además contó con todo el apoyo y su profesionalidad de temas, vamos, de tema médico, de tema de enfermerías. Bueno, y entonces el aspecto psicológico que fundamentalmente ha sido pues para mí, para mis hijos, para la madre de Carlos, incluso su hermano, no, no han ayudado, la verdad que no han dado una ayuda excepcional, vamos, han sido, hemos contado con unos profesionales, pero ya no en el tema ya profesional, sino su dedicación y su humanidad, porque tienen una humanidad que es que no vamos a saber cómo pagarle la vida, esta forma, cómo no hemos sentido, cómo no hemos sentido de cuidados, todos, de mimados, de ayudados, ha sido de verdad, no tenemos palabra, ¿no? Y en el aspecto de la ayuda, pues bueno, hemos tenido en todo este proceso, yo tenía mis miedos y el principal, yo tengo dos niños, una tiene 15 años y el principal miedo que tenía yo, porque yo no tenía ningún problema, de hecho yo quería que Carlos estuviera en casa y que Carlos muriese en casa, muriese en su habitación, en su cama, pero me daba mucho miedo, tenía mucho miedo a la reacción de mi hija. Ella hacía poco que habíamos tenido otra muerte, había muerto mi padre, había muerto en el hospital, había estado muchos meses en el hospital, había estado pasando muy mal y bueno, ella le tenía mucho miedo a la muerte y mi miedo de que su padre le pasara esto en casa era que a ver si luego ella iba a tener problemas con la casa o iba a tener problemas con la habitación y luego quién íbamos a tener que vivir aquí era yo con ellos. Y bueno, la verdad que gracias al trabajo que ellas han realizado, que nuestro equipo ha realizado aquí con todos, con Carlos, con mis hijos, con su madre, con su hermana, hemos hablado todas estas cosas, le hemos hablado de todos nuestros miedos, de todas nuestras preocupaciones, hemos abierto los corazones todos y creo que es muy importante, la verdad que es importante abrir los corazones y expresar todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, todas las cosas hay que decirlas y los miedos que tenemos y lo que queremos, fundamentalmente expresar lo que queremos, cuánto nos queremos, no solo la persona que se va, sino las personas que estamos alrededor, todos los que nos estamos ayudando mutuamente. Es muy importante abrir nuestros corazones y son momentos que son excepcionales y que no los vives tan fácilmente, son momentos muy importantes en nuestra vida que no se nos va a olvidar y gracias a ese trabajo que hemos hecho de expresar todos nuestros temores y nuestras preocupaciones y hemos conseguido que cosas que pensábamos que podían ser importantes o que les dábamos una importancia no tenían ninguna importancia y que ellos, mis hijos, aceptaban plenamente lo que quería su padre, lo que su padre había expresado, lo que él estaba diciendo, ellos lo aceptaban plenamente, lo comprendían y estaban con él y que no ha significado ningún problema para él el que su padre se haya muerto en casa. De hecho, mi hija muchas veces va y se acuesta en mi habitación y no ha habido ningún problema con ninguno de ellos, ellos están perfectamente en su casa. Quiero decir, que cosas que a veces nosotros no hacemos un mundo y que nos parecen tan importantes, luego no son importantes, sino que se abran y no hay ningún problema y se solucionan fácilmente. También yo quiero decir que, bueno, que también a veces hay errores. Yo creo que en este proceso de cuidar, yo en algún momento y sobre todo al final he tenido mi error, mi error es que, bueno, quieres tanto a la persona con la que estás y te dedicas tanto a lo físico, al cuidado, al cuidado físico, que a veces cuando ya va llegando el proceso y el tiempo, pues te pierdes en tanto cuidar o en tanto, por ejemplo, Carlos, pues al final le costaba mucho el comer, el alimentarse y yo me pasaba la vida en la cocina intentando hacer múltiples platos a ver cuál le podía venir bien o cuál conseguía que comiese y cuando no podía, porque no podía, porque las criaturas que no podía, pues luego me cabreaba. Y en ese momento, en vez de estar mejor, más atenta a otras cosas que me estaba diciendo, estar más atenta a que, bueno, que está cansado, que está agotado, que ya no puede más, pues te pierdes el tiempo en otras historias, ¿no? Pero bueno, también, bueno, tenemos la suerte que nos damos cuenta y que recapacitamos y que luego, pues lo piensas, lo hablas y ves que las personas, que él en concreto ya necesitaba hacer su camino, que necesitaba descansar y, bueno, como quieres a esa persona y lo quieres tanto, pues llegas a decirle que vale, que se vaya, que descanse, que ahí estamos con él y que le vamos a querer siempre. Y, bueno, pues esas cosas yo os las cuento para que en algún momento, pues sí, os puede servir, puede servir para que, pues para que no caigáis a mejor en eso como yo o os puede servir de algo. Y, bueno, todo este proceso, todo el proceso de acompañar a Carlos, todo este proceso, pues la verdad para mí ha significado, ahora mismo estoy en un momento, en un momento de la pérdida, pero han sido momentos muy importantes en mi vida. El estar ha sido un momento en que cualquier cosa, cualquier, simplemente cogerle la mano o simplemente pasear en el hospital, en el pasillo o cualquier cosa, era vivir las cosas muy intensas, muy intensas y, bueno, vivir momentos con toda la familia, con mis hijos, con el equipo de paliativos, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos, todas esas cosas que hemos vivido, que incluso me he reído montones de veces con Carlos por las ocurrencias que tenía, porque él todo quería dejárnoslo todo muy resuelto, todo que teníamos que verlo todo muy, pues vamos, hasta nos hizo para la despedida que nos hizo un vídeo y nos puso sus imágenes, y nos puso imágenes de nosotros y nos puso sus canciones y nos hizo ver, estábamos en el tanatorio y estábamos con él porque yo sabía que Carlos estaba con él, estaba en sus trabajos que había realizado, estaba allí con nosotros, nos hizo montar, no quería que hubiera lágrimas, no quería que aquello fuera una celebración con la gente que queríamos y nos hizo montar allí una celebración con su foto a la entrada y, bueno, aquello fue, la verdad que fue impresionante para nosotros, ha sido impresionante vivirlo de esa forma. Impresionante verle a él después de todo el proceso, después de que él ya murió y se quedó con una paz, con una paz, se quedó con una cara, una cara de alegría, una cara, tenía cara de alegría, tenía una sonrisa de tranquilidad y de alegría, que, bueno, que nos hacía a los demás felices de haber podido llevar a cabo entre todos lo que él había querido, que era llegar a esa muerte, estar acompañado, estar acompañado por su familia, estar acompañado por sus hijos, que no se me puede olvidar, en la última semana que él estaba en cama, que su hijo estaban allí, que se tumbaban con él, que estaban pendientes de lo que necesitaras y le veías y le veías con esa sonrisa acompañando a su padre y le veías con esa felicidad allí con su padre, son momentos que no se nos van a olvidar a ninguno de los que hemos vivido, y a él ese cariño que ha recibido y estar en su cama, y morirse en su cama, y estar en su habitación, y hacer lo que él ha querido, y todos tan felices porque estábamos haciendo eso que él había querido y que además yo considero, y ojalá, pues me parece que ya me gustaría morir a mí también de esta forma como él ha podido morir, y bueno, y estoy muy orgullosa de mi familia, de la familia de mis hijos, de toda la familia, de mi familia, de sus hermanos, de su madre, de mis hermanos, de cómo nos han acompañado, cómo han estado con nosotros, y la verdad que son momentos que son muy importantes, que han sido hasta felices, momentos muy felices en los que hemos vivido, y bueno, pues nos tenemos que quedar con eso, con esos momentos, y con haber hecho las cosas como él quería, y bueno, pues yo desde aquí, pues os quiero, si en algo ha podido ayudar, os he podido ayudar con esto, pues me alegraría, y bueno, que abráis vuestros corazones, fundamental, principal, que no os dejéis nada, y que os queráis mucho, es muy importante, y desde aquí os mando muchos besos, y abrazos, y que lo llevéis por lo mejor que podáis.